En el marco de la conmemoración del Mes y Día Internacional de la Mujer, CERNAM y PRODEMU Tarapacá organizaron un acto celebratorio al interior del Centro Penitenciario Femenino de Iquique. Esta actividad ya es tradicional y ofrece un momento de esparcimiento a mujeres que, estando cumpliendo una sentencia ante la sociedad, mantienen su condición de tales. Son parte de nuestra sociedad, por tanto, siempre se han desarrollado estas actividades y nosotros como gobierno ahora no queremos ser menos, porque ellas, así como tienen esperanza de rehabilitación y reinserción, tenemos que también reconocer sus derechos que están manifestados también a aquellas personas que están privadas de libertad. Hemos querido traerles un minuto de distensión, un minuto distinto en las jornadas de trabajo. Esto se marca también dentro de nuestro plan de reinserción. Acá es importante que las mujeres puedan entregarles capacitaciones y conocimientos y actividades distintas. Eso nos ayuda a mejorar para que en el minuto que ellos logren obtener la libertad, las podamos reinsertar en la sociedad. El Centro Penal Iquiqueño alberga a 500 internas, pero solo 150 de ellas tuvieron participación en la actividad, en la que muchas estuvieron acompañadas de sus hijos. Quisimos partir acá con las mujeres que están privadas de libertad, porque sin duda, independiente de que ellas hayan cometido un error y por ese motivo están acá, no han perdido su calidad de mujer. Así que obviamente quisimos partir las celebraciones con ella y darle un día de esparcimiento y de alegría a todas las internas que nos acompañan hoy. La idea es festejar el Día de la Mujer, que ellas sientan que nosotros la apoyamos como su condición que ellas tienen, que no nos olvidamos de ella y que estamos aquí dispuestos a prestarle ayuda si es que es necesario hacerlo. En el marco de los programas de rehabilitación hay reclusas que trabajan en diversos servicios al interior del penal. Algunas de ellas recibieron presentes por buena conducta, con motivo del Día de la Mujer, fecha que para ellas tiene una especial significación. Es un gran dolor estar en este lugar porque no estoy al lado de mi familia y principalmente de mis hijos. No es lo mismo que estar con ellos, estar lejos de ellos. Sinceramente no podría decirles cómo me siento. Dios gracias, tenemos acá harta gente que nos apoya. Yo pertenezco a la comunidad terapéutica de acá del penal. Tenemos mucho apoyo de los profesionales, de don Atiliano, que ellos a nosotros nos celebran igual nuestro día, entonces nos hacen sentir que también somos personas. Continuando con la celebración del Día de la Mujer, la tarde de este miércoles 7 habrá un acto oficial en la Casa del Deportista, donde participarán el cantante nacional Douglas, el actor de televisión Jorge Zabaleta y varios artistas locales.